La iniciativa de la Senadora de María focaliza en los medicamentos de venta libre destinados a tratar afecciones con síntomas compatibles con el COVID-19, publicitados en medios masivos de comunicación sin advertir sobre los riesgos de consumo sin prescripción médica. Durante la última sesión del Senado bonaerense fue aprobado un proyecto impulsado por la Senadora Gabriela de María que solicita al Poder Ejecutivo interceder a través de los organismos que correspondan para que en las publicidades de productos farmacéuticos de venta libre destinados a tratar afecciones con síntomas compatibles con el COVID-19 se advierta a la población respecto de su consumo sin indicación médica durante el tiempo en el que se extienda la emergencia sanitaria en razón de pandemia. En ese sentido, si bien la comunidad médica desaconseja de manera unánime la automedicación en general y más aún en estos tiempos es de público conocimiento que los medios de comunicación masivos difunden publicidades que promueven la compra y utilización de medicamentos de venta libre cotidianamente y a toda hora. En virtud de todo esto, resulta necesario que se advierta a la población del riesgo que puede implicar la confusión de síntomas y la administración de una medicación inadecuada que pueda, a su vez, complicar el cuadro de la enfermedad que se cursa o demorar la consulta médica, además de interferir con la estrategia sanitaria. Argumentó la senadora Gabriela de María, integrante del bloque del Frente de Todos. Finalmente, la legisladora indicó que esta iniciativa colaborará en la estrategia de salud pública desplegada en la batalla contra el coronavirus, en especial atendiendo a que nos encontramos en la época del año en que se multiplican las afecciones respiratorias habituales, que se caracterizan por su similitud en la sintomatología con el COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.